... Hoy estamos haciendo el cierre de Facultad y Mundo Laboral, el cual consta de dos instancias. Por un lado, se hacen entrevistas, que este año nos acompañan 11 empresas reconocidas de la región, a las cuales agradecemos el acompañamiento permanente. Y en paralelo, en el Salón de Actos, nos acompañan también importantes empresarios y referentes de recursos humanos, quienes les comentan a los chicos cuáles son las exigencias y oportunidades que pueden encontrar en el mercado laboral actual. Finalmente, hacemos esta feria para que pongan en práctica todo lo que han visto a lo largo del programa. Es una linda experiencia para todo lo que es conocer el mundo laboral, primeramente lo que es armar un currículum, prepararse para futuras entrevistas. Yo creo que esta oportunidad está muy buena, porque las empresas vienen y nos permiten, más allá de que estén buscándonos gente, pasar por esa instancia de la entrevista, que ellos puedan tener después nuestra base de datos, por si algún día surge alguna vacante. Estoy muy contento por la oportunidad que tuvimos de poder entrevistarnos con organismos públicos, empresas, y tener un acercamiento un poco mejor a lo que es el mundo laboral, lo que contribuye mucho a nuestra inserción como futuros profesionales. Se culmina con esto, que es una práctica de entrevista con los diversos organismos que han venido a colaborar para que practiquemos. Y el espacio creo que está muy bueno de parte de la facultad que se siga haciendo todos los años y aporta mucho a la comunidad y a nosotros estudiantes desde la facultad. El objetivo que tenemos es preparar a los alumnos avanzados y nobeles graduados de todas las carreras que se dictan acá en la facultad para que puedan afrontar las instancias que se dan cuando uno busca trabajo. Y a su vez facilitarle también relaciones, vínculos con empresas y organismos que podrían ser empleadoras.